De ser el niño más famoso por quedarse solo en casa, a que su padre le usara hasta quemarle y le abandonara cuando el público ya no le quería. Hablemos de Macaulay Culkin, una de las caídas infantiles más duras de todo Hollywood. Hermano de seis, nació en un apartamento diminuto en Manhattan. Su padre era un actor de teatro frustrado y esto hizo que proyectara todos sus sueños de ser actor sobre sus hijos. De hecho, siempre que se requería un actor niño, sus padres ofrecían a sus siete hijos. Pero Macaulay destacaba sobre el resto y comenzó a actuar con cuatro años. Hasta que con nueve años llegó la película que le convertiría en el niño más famoso del momento, solo en casa. La película fue un auténtico taquillazo y catapultó al actor a la fama con el correspondiente cheque millonario para su familia. Pero Macaulay era solo un niño y no tenía ni voz ni voto en todo esto. Y como si fuera un robot, solo actuaba en los proyectos que sus padres elegían. Es cuando llegó la película Mi Chica, que le convirtió en el primer niño en cobrar más de un millón de dólares. Eso sí, trabajando diez horas diarias supervisado por su padre. Un padre que aparte de envidiarle, le utilizaba como la gallina de los huevos de oro. Y en todo esto solo había una persona que podía entenderle verdaderamente, Michael Jackson. El artista que también fue usado cruelmente por su padre. Este le invitaba a él y a su hermano Kiran a su rancho Neverland, donde a veces dormía. Y esto fue objeto de miles de habladurías, pero Macaulay siempre le defendió. Macaulay estaba muy quemado y pidió a su padre parar de actuar, él solo quería ir a la escuela. Pero su padre hizo caso omiso y para demostrar quién mandaba, al año siguiente le obligó a rodar cuatro películas. Que la mayoría fueron un desastre, el mundo se había cansado del actor. Es cuando llegó la pelea de sus padres por la custodia. Por lo que para evitar que su padre se la llevara a los 14 años, Macaulay se emancipó para solo él poder tener acceso a su fondo multimillonario. Y cuando su padre vio que había perdido acceso a los millones y el control sobre su hijo, le abandonó y no le ha vuelto a ver hasta la fecha. Macaulay entonces paró de actuar por 10 años y comenzó a hacer todo lo que nunca pudo hacer. Fue al instituto, se casó con 18 años, comenzó a fumar, a hacer vandalismo y pronto a drogarse. Y todo esto bajo el ojo de la prensa sensacionalista que no paraba de criticarlo. Y cuando parecía que todo lo malo había pasado, llegó lo peor. Con 22 años se divorció, intentó volver a actuar con 23 años, pero la gente ya no le quería. Es entonces cuando le arrestaron por posesión de drogas. Con 28 años murió su hermana atropellada y también murió su amigo Michael Jackson. Estaba en su peor momento y con una fortísima depresión y la prensa se aprovechaba de ello. Durante 10 años las fotos que veíamos del actor eran muy preocupantes. Pero todo cambió cuando con 37 años llegó su actual esposa, con la que tuvo dos hijas. Y a una de ellas le llamó como su difunta hermana. Volvió a actuar y no le va mal. E incluso el año pasado recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Demostrando a todo el mundo y en especial a su padre que la familia y el amor consiguió lo que nunca pudo conseguir ni la fama ni el dinero. Ser feliz. Y de lo que tampoco hay duda es que si te gustan estas historias tienes que seguirme. Brenda, me ha dado todo mi propósito. Me ha dado familia.